Debido a la inseguridad que se registra en el Perú, se está buscando modificar aproximadamente 50 normas para hacer que la policía sea más eficiente y capaz de atender a los ciudadanos, especialmente a aquellos que se les conoce como la policía de a pie. El gobierno de Dina Boluarte tiene la intención de promover este tipo de policía, que esté más cerca de la población, las comunidades y los barrios, según señaló el primer ministro Alberto Tárola. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y es una realidad. En la búsqueda de una solución para la delincuencia en el Perú, ha surgido una nueva controversia. El presidente del Poder Judicial se mostró a favor de tomar como referencia el plan Bukele para combatir la grave criminalidad que afecta al país. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad, un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? La estrategia de El Salvador consiste en un régimen de excepción que suspende ciertos derechos constitucionales. Para el congresista Diego Bazán, la criminalidad ha ganado terreno en varios sectores y provincias, siendo Trujillo una de ellas. Por lo tanto, él indica estar de acuerdo con medidas radicales para frenar la inseguridad que está afectando al país. Muchas de las medidas que se han dado en El Salvador hoy se requieren en el Perú y esas medidas básicamente dan por un tema con una responsabilidad compartida. Poder Judicial, por eso la República, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Cada uno tiene que hacer su trabajo, pero nosotros vemos que el Ejecutivo por lo menos no hace su trabajo, porque lo que falta es capacidad logística de parte de la policía totalmente abandonada. Eso no basta con ir a visitar las comisarías. Pero si no nos ponemos de acuerdo en tomar medidas radicales, el tema no se está ganando. Y más aún en la ciudad de Trujillo, la ciudad más grande del Perú. Realmente Trujillo está rumbo a convertirse en una Tijuana. Nadie habla de la convivencia natural que se ha generado en Trujillo con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el lavado de activos, con la minería ilegal. El país salvadoreño solía ser considerado el estado más violento a nivel mundial, con tasas de homicidios que alcanzaban alrededor de 105 por cada 100 habitantes y los asesinatos se producían en diferentes casos. Sin embargo, esto cambió cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en el 2019. No obstante, para otro grupo de ciudadanos, esta iniciativa ha resultado en la captura indiscriminada de personas, lo que ha llevado a que individuos inocentes sean víctimas de arrestos arbitrarios. Tras estos arrestos, se han registrado casos de tortura en el interior de las cárceles. El congresista señaló que la criminalidad ha avanzado en varios sectores y el sicariato ha aumentado, lo que hace necesario implementar medidas radicales y urgentes. Yo estoy a favor de que se tomen acciones radicales y hay que entender que lo que se vive en El Salvador en estos momentos es una dictadura, es una dictadura porque ha sido tomado, el poder ejecutivo ha tomado, el poder legislativo lo hizo en su momento, el poder judicial fue controlado. Entonces, obviamente no se va a llegar a ese extremo, pero sí hay muchas medidas de las que se han tomado que van a servir. Y yo soy bien crítico en decirle que tenemos que empezar por casa, en hacer una reingeniería del poder judicial, un poder judicial que deja en libertad a delincuentes, que un poder judicial que no dicta o que dicta comparecencia restringida cuando debería dictar prisión preventiva para cientos delincuentes que son capturados nuevamente por la policía, y la policía se da con la sorpresa de que un mes antes ya los habían estructurado y los habían dejado libres el ministerio público y el poder judicial. En la actualidad, para hacer frente a la delincuencia, se ha extendido el estado de emergencia en las fronteras del país. Esto tiene como objetivo brindar una mayor presencia policial en la lucha contra el crimen organizado.